¡Paniza! Los Leones del Caracas de Venezuela se impusieron 20 carreras por 2 a los agricultores de Cuba en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Serie del Caribe, dejando marca de dos ganados, uno perdido y empatando en la primera posición con los Tigres de Alizei de República Dominicana, Curacao y México. El partido contó con la presencia de 32.468 fanáticos. Guillermo Moscoso fue el ganador del partido, trabajando 6 innings, permitiendo 6 y 2 carreras y ponchando a 8 rivales. Alfred Samuel Gutiérrez lo reemplazó en el sexto episodio. Por los agricultores, Joel Monjena fue el perdedor, ya que apenas pudo sacar un solo out en el primer episodio, recibiendo un duro castigo de parte de la batería de los venezolanos que le hicieron 5 vueltas. Alexander Valiente, Junior Castillo y Carlos René Santana también lanzaron por Cuba. La ofensiva de Caracas fue protagonizada por José Gregorio Rondón, quien batió 5-4 con 6 remolcadas, incluyendo un honrón. En Francisco Arcia, de 3-5 con 3 vueltas, Darry Várquez batió de 5-4 con 2 anotadas y remolcó 3 vueltas, y Wilfredo Tobar de 5-4 con 1 anotada. Por los agricultores, Ines Klauder se destacó con 3 hits, y Yosfani Alcarcán de 3-2 con 2 vueltas productivas. Los Leones del Caracas de Venezuela establecieron un nuevo récord en la serie del Caribe, al conectar 24 hits en un solo partido, superando el récord anterior de 21 hits. En otro encuentro, en la octava entrada del partido entre México y Colombia, el equipo mexicano tuvo que remontar para ganar 7-6 y poder llevarse el partido. Esto se logró gracias a una impresionante remontada en la que los mexicanos supieron aprovechar un apagón en el estadio para lograr una carrera de caballito y llevarse la victoria. Esta es la segunda victoria de México en la serie del Caribe. La victoria para México comenzó con un sencillo de campero en el primer inning para abrir el marcador. Luego Acuña se envasó, permitiendo que campero robara el hojón para la primera carrera. En el siguiente intento, Urias respondió con un doble, lo que permitió a Acuña anotar la segunda carrera. Los cañeros respondieron con un doble de Valenzuela, que impulsó a Dean, y luego Amador se envasó con un doble para empatar el marcador en la segunda de la baja. Uriarte le daría la ventaja a la novena mexicana con un cuadrangular para el trejado. En la quinta entrada, Marriaga conectó un sencillo para impulsar a Acuña, y luego Angulo logró el cuadrangular para impulsar a Herrera y Marriaga. Dejando el marcador 6-3, los cañeros castigaron al pelufo. El relevista cafetero con un sencillo de Cardona y un error del cuadro que permitió a Valenzuela llegar a la segunda, mientras que Cardona logró llegar a la antesala. Amador se envasó en el siguiente lanzamiento para impulsar a Cardona y Valenzuela, y recortar la distancia 6-5. En la novena entrada, los toleteros mexicanos tomaron la ventaja, cuando Valenzuela fue golpeado por Marcelino para darle la carrera a Orneales y la victoria a México. Ahora sí, mis youtubers videntes, hemos llegado al final de un tema más. Recuerden darle like y suscribirte.